La esperanza vendida Yo te solté Pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré Y mis sueños se han forrado en realidad Dime si te me quieres Y si tus besos tan dulces serán para mí Dame a mi vida la felicidad Que tanto tiempo hemos creado No te apartes de mi lado Y hazme feliz Juanito Bus Bus, 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 bus Y que vean los cucarachos A ver una buena vigente para los cucarachos Y que vean los cucarachos Y que vean los cucarachos Vamos a ver masitos arriba a todo el mundo Masitos arriba Salud Este es mi saludo A ver vamos a hacer todo, todo, todo Si yo te solté Pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré Y mis sueños se han forrado en realidad Y si tus besos tan dulces serán para mí Mi vida la felicidad Que tanto tiempo hemos creado No te apartes de mi lado Y con brauncini Y si tus besos tan dulces serán para mí El abrazo para cambiar Cristian Jaramillo Leado Leado